Música Construimos gran parte de estas enseñanzas en la palabra del apóstol Juan, capítulo 4, verso 23 y 24, diciendo Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren en espíritu y en verdad Y agrega la palabra, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Dijimos muchas cosas el domingo pasado pero algunas que quise rescatar Dios es completamente espiritual en su esencia No es un Dios de piedra, ni un árbol, ni una montaña Para que se tenga que adorar en ese u otro lugar Dios es un ser, un Padre que es incorpóreo, personal, íntimo, independiente Y que por sobre todas las cosas anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Cuando adoramos en el espíritu estamos teniendo una profunda comunión con Dios Una profunda intimidad con el algo sobrenatural Por eso que en alguna medida yo quise reforzarlo al final de la adoración Porque sin lugar a dudas no es cantar por cantar y no pasa por los músicos No pasa si es en Betel como lo enseñamos hace algunas semanas No pasa si es tal o cual banda o mejor dicho equipo de adoración Una vez alguien me dijo que era una banda, suena como una banda de bandidos Pero algunos le dicen banda está bien Pero no pasa por un equipo de adoración, no pasa por una banda, no pasa por un lugar No pasa por alguien en particular, pasa por nosotros Nosotros siempre hemos pensado que quizás nos conectamos Oh el Señor estuvo en la reunión porque sonó súper lindo el sonido O decimos, oh Dios nos tuvo en la reunión, algo pasó Oh el Señor no estuvo con nosotros porque no cantamos como cantamos otras veces Y no pasa por ahí, pasa por nuestro corazón Por eso el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Hablamos sobre dos palabras la semana pasada, querer y buscar Una versión dice el Padre busca adoradores y quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Otra versión dice el Padre busca adoradores Dijimos que es adorar en espíritu y en verdad La adoración es una expresión profunda del reconocimiento al único Dios verdadero Debe ofrecerse en una expresión espiritual fruto de una vida de intimidad con Dios Pero al mismo tiempo absolutamente sostenida en lo que Dios ha dicho Mediante las promesas dadas en su palabra y esto es clave mis queridos Si yo no tengo una vida de intimidad con Dios ¿De dónde voy a buscar depósito para adorar a Dios en el espíritu? Si yo no guardo ni siquiera una mañana para buscar a Dios ¿De dónde voy a ir a buscar depósito para adorar a Dios? Si Dios no me conoce en el lugar secreto no pretendamos que el Señor nos recompense en el lugar público Si Dios no me ha visto en la intimidad con Él yo no puedo pretender que Dios me responda mi clamor Y en la adoración pasa exactamente lo mismo Es una adoración en el espíritu en mi intimidad con Dios Si no hay intimidad puedo tocar espectacularmente la guitarra o tener una voz extraordinaria Y no pasar nada Porque es un tema espiritual Y también dijimos que adoramos en el espíritu y en verdad En verdad sostenido ser la palabra Hablamos en verdad de las promesas de Dios ¿A qué le echamos mano mientras adoramos a las promesas? ¿A qué le echamos mano mientras derramamos nuestro corazón y vaciamos nuestros pulmones Adorándole intensamente en el espíritu? ¿A qué le echamos mano? No le echamos mano a una emoción Aunque emocionalmente puedo estar pasándolo súper bien Y lágrimas corriendo por mis mejillas Y sintiéndome tocado por Dios Y emocionalmente Yo estoy respondiendo a una intervención del espíritu Pero yo tengo que tener un sustento Tengo que tener un fundamento sobre lo cual construir mi vida Y citamos el ejemplo de aquel que construyó su casa sobre la arena ¿Verdad? Eso era un muy buen ejemplo Que muchas veces construimos la casa sobre la arena y no sobre la roca Porque no tenemos fundamento Porque no conocemos la palabra Porque no la leemos Porque no la escudriñamos Porque no memorizamos textos Porque ¿Cómo voy a andar en medio de este presente mundo malo Si no tengo la promesa de Dios detrás mío Y sustentada en mi corazón Para saber enfrentar el presente mundo malo? Amén Dijimos La adoración que elevan los adoradores que el Padre busca Se sostiene en dos pies de apoyo En una vida profunda en el espíritu Fruto de una relación íntima con Dios Y en una profunda búsqueda del consejo de Dios Mediante la lectura y práctica de su palabra En nuestra vida diaria Esto podría sonar como de perogrullo Como obvio Esto podría sonar como Obvio, pastor No está inventando nada nuevo Esto lo hemos escuchado toda la vida Pero una cosa es escucharlo Y otra cosa es hacerlo Una cosa es escucharlo Y otra cosa es practicarlo Una cosa es que yo lo haya escuchado Que alguien me lo haya dicho Y otra cosa es que yo lo viva ¿Aló? ¿Están acá familia? Uno Dijimos también Citamos el ejemplo de Marta y María Vida en el espíritu La relación de Jesús con Marta y María Y citamos el ejemplo de María Ella buscó a Jesús en intimidad Y Jesús dijo esto que está haciendo Ella nunca jamás se le ha quitado Mientras más está turbada Haciendo muchas cosas Pero María había escogido lo mejor ¿Qué es lo mejor? Haber puesto su cabeza en el regazo de Jesús ¿Qué es lo mejor? Dejar de hacer todo Para escuchar a Jesús ¿Qué es lo mejor? Establecer una prioridad Al interior de su vida Ella, Marta, afanada y turbada Estaba Al punto que le faltó el respeto al Señor Que no te da cuidado Que no te causa nada Que no reaccionas Mira como estoy trabajando yo Vuelta loca Haciendo las cosas de la casa Y mira esta, mi hermana Lo único que hace es estar sentada a tus pies No está haciendo nada Y Jesús le dijo Marta, Marta, afanada y turbada Estás con tantas cosas María ha escogido La mejor parte de su vida La mejor parte de su vida Lo que nunca le será quitado Si no tengo una vida de intimidad con Dios No puedo Y lo digo con toda franqueza Porque yo he pasado mis desiertos Mis tiempos Donde no he practicado Mi vida de intimidad con Dios Y las cosas se ponen complicadas En ese ambiente Y también terminamos diciendo Vida es la verdad Y tomamos la palabra que les mencioné Hace un rato atrás Sobre construir la casa Sobre la roca Ese es el texto que cita El Señor En Mateo capítulo 7 Sin embargo Hay algo que lo cual yo quiero Introducir la palabra esta mañana ¿Cómo podemos Bajar la señal En nuestro día a día? ¿Cómo yo puedo Contextualizar esto Que yo le estoy mencionando? Vivir en el Espíritu Y en verdad Adorando a Dios ¿Cómo yo puedo bajar esta señal? Y hace años atrás Alguien me regaló un libro De un escritor Que se llamó Mike Murdoch Y el libro se llama La ley del reconocimiento Que es una ley natural Y también es una ley espiritual Que es una ley que nos permite Reconocer las cosas En el ambiente donde estemos Esta ley del reconocimiento Está asociada a todo aquello Que rodea tu vida Todo lo que tú hagas Todo lo que tú hagas En un mundo natural En lo espiritual Esta ley del reconocimiento Puede ser significativa Para tomar decisiones correctas Y la ley del reconocimiento Dice así Cualquier cosa que no se reconozca Se convertirá en algo Que no se celebra Cualquier cosa que no se celebra Se convertirá en algo Que no se recompensa Y cualquier cosa Que no reciba recompensa Finalmente saldrá de tu vida ¿Qué es una ley del reconocimiento? Eso Aquella capacidad de reconocer Aquello que viene a tu vida Y que puede agregarle valor a tu vida Pero esta ley del reconocimiento Cuando yo la reconozco Cuando yo la advierto Yo la celebro Me alegro por algo que estoy recibiendo La recompenso Y como la recompenso Asignándole tiempo Recursos a aquello Que Dios está trayendo Sobre mi vida Y eso que yo estoy reconociendo Que ha venido de Dios Que yo lo he celebrado Que lo he recompensado No sólo con dinero Sino con tiempo Con prioridades Eso que yo recompenso Se queda vivir en mi vida Para siempre Pero puede ser lo contrario Que Dios esté trayendo algo Sobre mi vida Y yo no sea capaz De reconocerlo Cuando yo no lo reconozco Entonces no lo voy a celebrar Y como no lo voy a celebrar Tampoco lo voy a recompensar No le voy a asignar importancia No le voy a asignar tiempo No le voy a asignar recursos No le voy a asignar prioridades Y eso que Dios quería traer Sobre mi vida Que yo no lo reconocí Que yo no lo celebré Y que no lo recompensé Terminará saliendo de mi vida Y puede ser una persona Puede ser tus padres Pueden ser tus hermanos De la iglesia Puede ser la congregación Donde te encuentras Puede ser el pastor Que Dios puso sobre tu vida Puede ser alguien clave En tu vida Alguien que Dios ha puesto Para bendecirte La ley del reconocimiento Dice que todo aquello Que yo no reconozco Y que no celebro Y que no recompensa Se va de mi vida Puede ser un buen profesor En la universidad De repente Nosotros no reconocemos Personas claves Que pueden agregarle valor A nuestras vidas Y de eso quiero Compartamos esta mañana Un ejemplo duro Y fuerte De no haber reconocido La voz Fue lo que le pasó Al pueblo de Israel Esto lo mencioné yo Hace algunas semanas atrás El texto dice así Hebreos capítulo 3 Por eso Como dice el Espíritu Santo Si ustedes oyen Hoy su voz Reconocen su voz Escuchen Si oyen Hoy su voz No endurezcan el corazón Como sucedió en la rebelión En aquel día de prueba En el desierto Allí Sus antepasados Me tentaron Y me pusieron a prueba Entiendan esto Ellos no reconocieron su voz No reconocieron Lo que Dios estaba haciendo Es más Endurecieron el corazón Si oyen Hoy su voz No endurezcan el corazón Como sucedió en la rebelión En aquel día de prueba En el desierto Allí sus antepasados Me tentaron Y me pusieron a prueba A pesar de haber visto Mis sobras Cuarenta años Por eso me enojé Contra aquella generación Y dije Siempre se descarría Su corazón Y no han reconocido Sus caminos No han reconocido Mis caminos Cualquier cosa Que no se reconozca Se convertirá En aquello Que no se celebra El pueblo de Israel No reconoció No reconoció La voz de Dios Ellos endurecieron Su corazón Dios les había hablado De distintas maneras Los sacó de Egipto De una manera Sobrenatural Que hasta el día de hoy Los científicos No pueden creerlo Aunque algunos de ellos Los han comprobado Que el mar Se abrió por la mitad Y que ejércitos Completos De egipcios Quedaron sepultados Carros y huesos De muertos Ahí En medio del mar Pero ellos No reconocieron La voz Endurecieron Su corazón Y al endurecer Su corazón Estuvieron cuarenta años Vagando en el desierto Vieron la obra De Dios Por cuarenta años Todos los días Había pan Todos los días Había agua Todos los días Había carne de godorniz Todos los días Su ropa Nunca se envejeció Vieron la obra de Dios Por cuarenta años Pero no Reconocieron Sus caminos No conocieron Los caminos de Dios Ellos tuvieron La oportunidad Ellos fueron visitados Por Dios Ellos fueron Mis queridos Usted tiene que contextualizar Esto Hemos sido visitados Por Dios Pero también Hemos sido rebeldes Como lo ocurrió Con este pueblo De Israel Ellos No reconocieron La voz de Dios Endurecieron su corazón No celebraron Lo que Dios Estaba haciendo Con ellos No celebraron El pan Todos los días No celebraron La fiesta Del agua Todos los días No lo celebraron Y no recompensaron Y cuando hablamos De no recompensar Ellos no quisieron Sujetar su corazón Ellos no quisieron Obellecer la voz De Dios Ellos no se sujetaron Ellos no recompensaron Lo que Dios Estaba haciendo Conclusión final Ellos no entraron A la tierra prometida Y Dios salió De sus vidas La ley del reconocimiento Lo dice Claramente Cualquier cosa Que no se reconozca Se convertirá En algo Que no se celebra Cualquier cosa Que no se celebra Se convertirá En algo Que no se recompensa Y cualquier cosa Que no reciba Recompensa Finalmente Saldrá De tu vida El pueblo De Israel Su orgulloso Corazón Su torcido Su corazón Su infidelidad En el cumplimiento De los mandamientos Que Dios les exigía Transformó Una distancia De once días De camino En cuarenta años De peregrinaje Porque se acostumbraban A comer pan Todos los días Y no comieron De las promesas Que Dios les había dicho A través de Moisés No reconocieron La voz De Dios A pesar de haber visto Sus obras Por cuarenta años Número uno No reconocieron La voz de Dios Número dos No celebraron Las obras de Dios Por cuarenta años Número tres No recompensaron En adoración A Dios Lo que Dios Estaba haciendo Nos humillaron No se apostaron No honraron No tuvieron Un corazón agradecido No se sujetaron Resultado final Dios salió De sus vidas No entraron A la tierra Prometida Todo lo que No se reconoce Y no se celebra Y no se recompensa Termina saliendo De nuestras vidas Puede ser una persona Puede ser un trabajo Puede ser un don Puede ser un milagro Puede ser una palabra Puede ser una provisión Del cielo Puede ser una sanidad Amén Once días de camino Transformados En cuarenta años De peregrinaje Esa no era La voluntad de Dios Para ellos Se acostumbraron A vivir en medio De la prueba Y transformaron Una prueba En la voluntad de Dios Transformaron La prueba En la voluntad de Dios Por eso Nunca alcanzaron A experimentar Las bendiciones De la tierra prometida Todo ello Por no aprender A reconocer La voz De Dios Cuando adoramos Algo sucede En este lugar Nuestro gran problema Es la falta De reconocimiento De la voz De Dios A nuestro alrededor El desconocimiento Del amor De Dios Y la falta De visión Para ver El propósito De Dios En nuestra vida Está escuchando ¿Verdad? Todo eso A nosotros Nos hace perder Oportunidades De oro Que Dios Tiene para nosotros Dios nos habla A través De distintas maneras Dios nos habla A través De su palabra Cuando meditamos En lo que la Biblia Dice En medio De un tiempo De adoración Dios nos habla Mediante Las características De nuestras circunstancias Dios nos habla En encuentros divinos Con personas Al escuchar Sus experiencias Dios nos habla En medio De una predica Dios nos habla En nuestros tiempos De oración Dios nos habla Cuando guardamos Silencio Y somos motivados A tomar decisiones Inspiradas En lo que la Biblia Dice Dios está hablando Dios está Continuamente Hablándonos Debemos aprender A oír su voz Debemos reconocer La voz de Dios Reconocer La voz de Dios Eso es adoración Hay cinco eventos Que quiero mencionarles Donde podemos Aprender a reconocer La voz de Dios Número uno Reconocer su voz Eso es equivalente A salir de la ignorancia Primera carta De la apóstol Pedro Capítulo uno Escribe y dice Como hijos obedientes Aquí Lo subrayé Como hijos obedientes ¿Quién es una persona Obediente? Una persona Que escucha y Obedece Como hijos Obedientes Entonces Estamos dando Por sentado Que esta carta Está escrita A personas A personas Que reconocen La voz De Dios Como hijos Obedientes No se amolden A los malos deseos Que tenían antes Cuando vivían En la ignorancia Reconocer su voz Es equivalente A salir De la ignorancia Aló Reconocer su voz Es equivalente A salir De la ignorancia Más bien Dice Pedro Sean ustedes Santos En todo lo que hagan Como también es santo Quien los llamó Pues está escrito Santo Porque yo soy santo La obediencia Tiene que ver Con escuchar su voz Y seguir fielmente Sus instrucciones Vivir En la ignorancia Es vivir Bajo patrones De comportamientos Sustentados En los malos deseos Propios de una vivencia Sin los principios De vida Que Jesús Vino a darnos Yo lo Transformé Hice algunos cambios Reconocer su voz Es equivalente A salir De la ignorancia Como hijos Obedientes A quien A Cristo No se amolden A los malos deseos Propios de una vida Sin Cristo Que tenían antes De conocer a Cristo Cuando vivían En la ignorancia Reconocer La voz De Dios Significa salir De la ignorancia Está escuchando La falta De reconocimiento De la voz De Dios Es equivalente A vivir En la ignorancia El no reconocer Lo que Dios Nos está hablando El no reconocer Lo que Dios Nos está pidiendo El no reconocer Su voz Cuando Él Nos ve En medio De un conflicto Y espera Que hagamos Lo que Él Nos está mostrando No reconocer Su voz Literalmente Es vivir Es vivir En la ignorancia Donde no hay Voz de Dios Encontramos Ignorancia Aquellos Que no escuchan La voz De Dios Caen En la ignorancia La ignorancia Es mortal La ignorancia Nos hace Volver a vivir Como antes De conocer A Cristo La falta De conocimiento De Dios La falta De escuchar Su voz Como Dios Nos habla De distintas Maneras A través De la palabra A la oración En la adoración A través De personas En encuentros Sobernaturales Personas Que se cruzan En la vida De nosotros Y nos dicen Algo Que nos llama La atención Que tiene sentido Personas Que nos oran Algo Específico Y que realmente Representa Todo lo que Yo quería Escuchar El tema Está en que Una cosa Es escuchar Y otra cosa Es obedecer El no obedecer Lo que Dios Dice Es seguir En la ignorancia El decidir Vivir Nuestra vida A mi manera Conforme Mi criterio En lo que Yo pienso En la formación Que me dieron Mis papás Es seguir Viviendo En la ignorancia Si yo quiero Caminar En bendición Si quiero Ser bendecido Si quiero Ser prosperado Si quiero Que Dios Cumpla los deseos Y anhelos De mi corazón Yo debo Vivir En una vida De intimidad Con Él Pero en obediencia Amén La ignorancia Perpetúa La enfermedad Perpetúa La pobreza Y perpetúa El fracaso La ignorancia Produce Pérdidas Constantes En nuestras vidas La ignorancia Produce Pérdidas Constantes En nuestras vidas A veces A veces Tengo la impresión Que Porque estamos Viviendo Una situación Muy delicada Con un familiar Nuestro Que está Con un cáncer Y está Muy Muy Complicado Y a veces Antes 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 Estudia La palabra En nuestra Boca Él Ya la Sabía Toda Antes De nacer Todos Mis días Estaban Diseñados Para gloria Suya Yo fui Creado Y el día En que Me cosechó Me volvió A recuperar Para estar Con Él La muerte Literalmente Técnicamente No existe Para los Cristianos Es tan solo Una separación Temporal Con quien Tú amas Es solo Una separación Por un Determinado Tiempo Que trae Dolor Lo trae Porque uno Se acostumbra A escuchar La voz A sentir Sus aromas A sentir El abrazo Sentir Sus manos El apego Los brazos Y todo eso Complica Emocionalmente Pero para La gloria De Dios Nosotros Tenemos Vida Eterna La ignorancia De no conocer Esa verdad A nosotros Nos hace Aferrarnos A la vida Como si fuera Lo único Que vamos A vivir Y esa Es una Mentira Del diablo Porque tenemos Vida Eterna Eterna Entonces La ignorancia El no conocer A Dios No reconocer La voz De Dios Nos hace Caminar En la ignorancia La ignorancia Es falta De reconocimiento De la voz De Dios Para el pueblo De Israel La ignorancia De la voluntad De Dios Al no reconocer Su voz Provocó Una falta De conocimiento De los caminos De Dios Eso los llevó A perder La tierra Prometida Finalmente Nunca Celebraron Una generación Completa Quedó muerta Y tirada En el desierto Nunca celebraron La promesa De una vida Mejor Nunca Una generación Completa Quedó Tendida En el desierto Nunca Celebraron La promesa De una vida Mejor Por eso Hice la palabra Por eso Me enojé Con aquella generación Y dije Siempre Se descarría Su corazón Y no han Reconocido Mis caminos Así que En mi enojo Hice este juramento Jamás entrarán En mi reposo Amén Eso habla Del pueblo Israel Nuestro reposo Es Cristo Hemos entrado En el reposo De Jesús Pero eso No significa Que yo viva Con todo el conocimiento Significa Que yo necesito Reconocer Su voz Para no caer En la ignorancia Está escuchando Verdad Número dos Reconocer Su voz Es valorar Su presencia Cuando se acercaba A Jerusalén Jesús Vio la ciudad Y lloró Por ella Dijo Como quisiera Que hoy Supieras Lo que te puede Traer paz Pero eso Ahora está Oculto Tus ojos Te sobrevendrán Días En que tus enemigos Levantarán Un muro Y te rodearán Y te cerrarán Por todos lados Te derribarán A ti y a tus hijos Dentro de tus murallas No dejarán Ni una piedra Sobre otra Porque no Reconociste Porque no Reconociste El tiempo En que Dios Vino A salvarte Y alguien Podrá decir Si está bien Pastor Pero eso Eso fue Las palabras Ahora que Jesús Dijo Bueno Hay todo un concepto Teológico Ahí Pasaron Generaciones Hasta que todo esto Se cumple Etcétera ¿Qué tiene que ver Este texto Conmigo? Tiene mucho que ver Porque gran parte De nuestros desastres Gran parte De nuestras pérdidas Gran parte De que se nos Seamos encerrados Gran parte De nuestra Falta de provisión Tiene que ver Con no reconocer La voz de Dios Jesús Jesús Dice que lloró Frente a la ciudad Y dijo Como quisiera Que hoy Supieras Quien te puede Traer paz La pregunta Para nosotros Esta mañana Es Cuantos de nosotros Sabemos Cuanta paz Jesús Nos puede Traer Cuanta paz Jesús Nos puede Traer Si reconociéramos Su voz Si escucháramos Hoy Su voz No endurezcamos Nuestro corazón Como sucedió Al pueblo de Israel La pregunta es Cuanto hemos Decidido Escuchar Su voz Porque es tan Importante Que Dios Busca adoradores Que adoren En el espíritu Y que adoren También en verdad Porque la única Manera de juntar Estas dos cosas Es reconociendo La voz Que viene De su corazón Mi querido No nos Convenzamos De que De que no Escuché a Dios Es que no Supe escuchar Es que no Hemos tomado El tiempo Para escuchar No hemos Detenido No nos Hemos detenido Seguimos En una Vorágine De cosas Entonces Descuidamos Y no Valoramos Su presencia Cuando estamos En un tiempo De adoración Insisto en esto Porque creo Que esto es clave Pero cuando estamos En un tiempo De adoración Usted no puede Estar mirando El celular Si te llegó O no te llegó El whatsapp No puede estar Viendo Las últimas noticias Si ganó No ganó El colon Aunque siempre Gana Pero es otra Historia Ahí lo que estamos Haciendo Literalmente Es no valorar Su presencia Y eso es No reconocer Su voz Porque hemos llegado Porque hemos llegado A pensar Todo lo que es Comunión Discendimiento Comunión Con Dios Intuición Es a nivel Del espíritu En que yo Le adoro Si puedo Estar pasando El peor De los momentos Pero espiritualmente Adorando a Dios Con todo mi ser Porque es espiritual Entonces muchas veces Les costó Les costó La frustración De no reconocer Al Mesías Hasta el día De hoy Los judíos Se sienten Y en su mesa Ponen Un espacio vacío Con servicio Una silla vacía Porque esperan Al Mesías Por eso Jesús Sintió tristeza Y frustración Como quisiera Que hoy Reconociera Quien te puede Traer paz Pero hoy Está escondido A tus ojos Los fariseos No se dieron cuenta De la divinidad De Jesús Les costó La frustración De no reconocer Al Mesías De no experimentar Los milagros Y el gozo De la presencia De Dios Porque no Reconocieron Su voz Ellos despreciaron Su presencia No reconocer A la voz De Dios Nos puede significar Mil noches De lágrimas Y vivir alejado Del propósito De Dios Y experimentar La frustración De un deseo Que tanto anhelo Porque yo necesito Pasar tiempo Escuchando su voz Tres Reconocer su voz Puede cambiar Una vida De fracaso A éxito Intantáneo Uno de los criminales Allí está Junto con Jesús Colgado Y empezó A insultarlo No eres tú El Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro criminal Lo arrepentió Ni siquiera temor De Dios Tienes Aunque sufre La misma condena En nuestro caso El castigo Es justo Pues sufrimos Lo que merecen Nuestros delitos Este Se refiere a Jesús En cambio No ha hecho nada malo Luego dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Te aseguro Que hoy 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 Estarás conmigo En el paraíso Él pudo reconocer Su voz Él reconoció La voz de Jesús Y su vida Se cambió En un instante En un segundo De un criminal Empedernido Un ladrón De ladrones El tipo más malo Se transformó En el hombre Más justo De criminal Ha justificado De perdido Ha encontrado En un segundo Tan solo Por haber Reconocido La voz De Jesús Nosotros Tenemos que aprender A afinar El oído La palabra Dice en el profeta Isaías Que muchos Piensan Que el oído De Dios Se engrosó Que su mano Se acortó Para no salvarnos Y la palabra Dice No es eso Lo que pasa Que son nuestros Pecados Son nuestras Iniquidades Son nuestras Rebeliones Son nuestros Criterios propios Lo que Ha obligado Dios A esconder Su mano A retraer Su mano Y a tapar Su oído Para no oír Nuestras Oraciones Y nosotros Andamos pateando Piedra Y decimos Señor Hasta cuándo Esta cuestión Señor No puede ser Y dónde Están Tus milagros Y le reclamamos A Dios Pero no Hemos tomado El tiempo Para escuchar Su voz Este hombre Había sido Un criminal Toda la vida Pero en un Segundo Reconoció La voz En un segundo Escuchó A Jesús En un segundo De un Hombre En la eternidad Lejos de Dios A un hombre A vivir En la eternidad Con Dios Estoy seguro Que cuando subió Cuando ya Pedro subió Al cielo Y dijo ¿Dónde está El suertuvo? ¿Dónde está El suertuvo? Aquí estoy En un segundo De criminal Justificado Por fe Porque reconoció La voz Dos criminales Crucificados Ambos lados De Jesús El primero No lo reconoció Lo maldijo Y se perdió Por la eternidad El segundo Si lo reconoció Pidió perdón Y alcanzó La vida eterna Saber escuchar La voz de Dios En tu vida Hoy puede significar Trasladarte De tu infierno A la paz Que solo Dios Te puede dar Es locura Pero saber Reconocer La voz de Dios Puede transformar Tu vida De fracasos Al éxito Intantáneo Tan solo Al escuchar La voz de Dios Eso sucedió Con el criminal Que reconoció A Jesús Número 4 Reconocer Su voz Puede trasladarte De la riqueza De la vida A la generosidad Del reino De Dios Llegando a un lugar Aquí está hablando Sobre saqueo Llegando al lugar Jesús miró Hacia arriba Y le dijo Saqueo Porque se había Escuchado de Jesús Y él quería saber De Jesús Él era un hombre Bajito No sé cuánto Medía Pero era bajito Y la única manera De ver a Jesús Era subiéndose A un árbol Y Jesús Vio eso Escúcheme bien Porque saqueo Reconoció la voz Saqueo Reconoció la voz Ese timbre Me suena Este bullicio De multitudes Me suena Me parece que es El Cristo El Mesías El tipo Reconoció la voz Al punto en que Se subió arriba De un árbol Llegando al lugar Jesús miró Hacia arriba Y le dijo Saqueo Baja enseguida Tengo que quedarme Hoy en tu casa Él le pudo haber dicho Señor No vas a nada La nana No va hoy día La casa es un desastre Cómo te voy a invitar A mi casa Mejor te invito A un restaurante Vámonos a la olla O a la ollita No Él reconoció la voz Jesús le dice Tengo que quedarme Hoy en tu casa Así que apresuró Se apresuró A bajar Y muy contento Mira interesante El comentario Él estaba Emocionalmente Alegre Él había reconocido La voz De Jesús Había reconocido La voz De Dios Y muy contento Residió a Jesús En su casa Al ver esto Todos Empezaron a murmurar Ha ido a hospedarse Con un pecador Pero Saqueo Dijo resueltamente Mira Señor Mira lo que provoca Escuchar la voz De Dios Escúcheme esto Él lo reconoce ¿Verdad? Reconoce la voz Se sube a un árbol Lo quiere ver Se baja del árbol Va a su casa Va feliz Él va a tener Al maestro En su casa Él ya afinó Su corazón Con el corazón De Jesús Pero Saqueo Lo dijo resueltamente Después de que Los colegas Andan hablando De que él Era un Un pecador Un ladrón Pero Saqueo Dijo resueltamente Mira Señor Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Y si en algo He defraudado A alguien Le devolveré Cuatro veces La cantidad que sea Y Jesús dice Hoy ha llegado La salvación A esta casa Cuando uno Reconoce la voz Uno tiene acciones Que demuestran Que estoy escuchando Correctamente Lo que Dios Me está hablando El hombre reaccionó No solamente Tendiendolo No reaccionó Solamente Emocionalmente No solamente Estaba feliz De recibirlo En casa Sino que además Él entendió Que tenía que Despojarse de todo Lo que tenía Porque eso Era reconocer La voz De Dios Reconocer su voz Puede trasladarte De la riqueza De la vida A la generosidad Del reino La falta De reconocimiento De la voz De Dios Puede significar Perder la oportunidad De transformar Tu riqueza De la vida En la generosidad Del reino Saqueo El enriquecido Cobrador de impuestos Reconoció la voz De Dios En la persona De Jesús Reconoció Que él lo visitaría Respondió Con respeto Y amabilidad Honró a Jesús Y su mensaje Transformó Para siempre Su vida La ley Del reconocimiento Dice que Todo aquello Que tú Reconoces Tú lo celebras Aquello que tú Lo celebras Lo recompensas Y aquello que tú Recompensas Nunca más sale De tu vida La ley Del reconocimiento Dice que Todo aquello Que tú No reconoces Tú no Lo celebras Y aquello Que no celebras Tampoco lo Recompensas Y aquello Que no recompensas Termina saliendo De tu vida Saqueo Reconoció La voz De Jesús Celebró Lo celebró Él estaba feliz Celebró Con alegría Quizás como llegó a casa Vuelto loco Desesperado Pone la mesa No sé Cualquier cosa Así que sea rica ¿No es esto? Lo celebró Y lo recompensó Al punto En que eso Nunca más salió De su vida El tipo Entregó Sus bienes A los pobres Devolvió Cuatro veces A quien Que le había Quitado algo Saqueo Al reconocer La voz de Dios Fue transformado En sus paradigmas De administración Desde ese día Su riqueza De toda la vida Pasó a ser La provisión Sobenatural Para extender El reino El reconocimiento De la voz De Dios En medio Del desarrollo De su obra En la tierra Transforma La riqueza Que Él nos ha dado En el cumplimiento Del propósito De cada uno De nosotros Aquí en la tierra La generosidad Es una evidencia Fuerte De escuchar La voz De Dios Porque no Cualquiera Se mete la mano Al bolsillo Y da Generosamente Dar Es renunciar A lo propio Y entregarlo En obediencia A otros Eso es reconocer La voz de Dios Tan solo Por haber Escuchado La voz De Dios La ley Del reconocimiento De la voz De Dios Es sencilla Pero explosiva Una vez Una vez Que reconoces La voz De Dios Y celebras Lo que tus oídos Oyen Y recompensas Lo que has escuchado Entonces volverá A ti Transformado En aquello Que significa El cumplimiento Del propósito De Dios En tu vida Esto ha pasado Con mucha gente Generosa Al encontrarse En el dar El propósito De Dios Para su vida Yo una vez Hay un Hay un Actor Muy famoso Dietzel El bar Diesel O otro No sé Pero uno Dice Que Dice Que Que hace Con acumular Tanto dinero En la tierra Cuando él se muera No se lleva Nada Salvo que detrás Del féretro Pongan un camión Lleno de dinero Que no le servirá De nada En la eternidad Cinco y último O penúltimo Me olvidé ya Reconocer su voz Puede transformarte De creyente Sincero A un grande En el reino De Dios El espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar Buenas nuevas A los pobres Me ha enviado Proclamar Libertad A los cautivos Y dar vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A perdonar El año Del favor Del Señor Luego enrolló El libro Se lo devolvió Al ayudante Y se sentó Todos los que estaban En la sinagoga Lo miraban detenidamente Y él comenzó A hablarles Hoy Hoy Se cumple Esta escritura En presencia De ustedes La falta De reconocimiento De la voz De Dios Puede significar Perder La presencia De Dios Y cambiarla Por religión Escuchando Dar vista A los ciegos Poner en libertad De comprender Algunas cosas De nuestra vida Póngame atención Reconocer la voz De Dios Puede transformarte De un creyente Sincero A un grande En el reino En este texto En este texto Pablo está hablando De cómo edificamos De cómo construimos Sabiendo que el fundamento Es Cristo Escúcheme bien Ponga atención En la lectura Primera Corintios Capítulo 3 Dice así Pero cada uno Tenga cuidado De cómo construye Uno puede ser Un creyente sincero Puede ser un grande En el reino Pero cada uno Tenga cuidado De cómo construye Porque nadie puede poner Un fundamento diferente Del que ya está puesto Que es Jesucristo Fuera de él No hay nada Que podamos poner Solamente él es el fundamento Póngame atención ahora Pero si alguien Construye sobre este fundamento Ya sea con oro Plata Y piedras preciosas Que puede ser un grande O con madera Eno y paja Que puede ser Un creyente sincero Su obra se mostrará Tal cual es Pues el día del juicio La dejará descubierto El fuego La dará a conocer Y pondrá a prueba La calidad del trabajo De cada uno Usted puede ser Un creyente sincero O puede ser un grande En el reino De los cielos En el reino de Dios Si lo que Dice así El fuego La dará a conocer Y pondrá a prueba La calidad del trabajo De cada uno Si lo que alguien Ha construido Permanece Recibirá su recompensa Pero si su obra Es consumida Por las llamas Él sufrirá pérdida Será salvo Pero como ¿Quién pasa Por el fuego? Lo que yo entiendo De esto es que Definitivamente Nosotros tenemos Dos maneras Para vivir nuestra fe Como un creyente sincero O como un grande En el reino de Dios Como una persona Que reconoce La voz De Dios Y hace lo que Dios Le pide hacer Para cambiar su vida Y cambiar su destino Y el destino De todos los que están Bajo su alero O un grande Que elige Vivir Intensamente En reconocer su voz Y hacer lo que Dios Nos manda hacer Un creyente sincero O un grande En el reino De Dios Jesús nos invita A escuchar su voz Ellos nos Ellos nos habilita Para formar parte De la extensión De su reino Aquí en la tierra En nuestras palabras Nos invita A ser parte De lo que Él quiere Que hagamos Proclamar libertad Perdón Ah Eso Estaba perdido Reconocer su voz Puede transformarte De creyente sincero A un grande En el reino de Dios Les aseguro Que entre los mortales No se ha levantado Nadie más grande Que Juan el Bautista Sin embargo Más pequeño En el reino De los cielos Es más grande Que Él Interesante Yo entiendo Que el más pequeño En el reino De los cielos En la presencia De Dios Que ya llegó A la presencia De Dios Es más grande Que Juan Interesante Porque Él escuchó La voz de Dios Voy terminando Él escuchó La voz de Dios Él pudo haber resistido A entregar su liderazgo Juan pudo haber dicho Oye Esto me lo ha ganado Con el sudor De mi frente Oye He comido Cosas silvestres Por años Me he vestido Con pieles de ovejas Soy un profeta Todo el mundo me conoce Y a este ¿A quién le ha ganado? Él pudo haber dicho Yo no me voy a mover Ver de mi posición De liderazgo Que he alcanzado Él quizás Pueda ser un creyente Sincero Por muchos años Pero tenía una oportunidad De ser grande ¿Cuándo fue grande? Cuando Él dijo Es necesario Que yo mengüe Para que Él crezca Él escuchó La voz de Dios Él identificó Quién era El que estaba hablando Él quiso salir De dudas Le mandó A sus discípulos Y les dijo Vayan y pregúntenle ¿Eres tú El que había de venir O esperaremos a otro? Y la respuesta Nos dejó de esperar De parte del Señor Díganle a Juan Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Y a los pobres Se han anunciado El Evangelio Para que Juan Decidiera Renunciar a su liderazgo Es porque Él de creyente sincero Se transformó En un grande En el reino De Dios Y cuando tú y yo Aprendemos a escuchar La voz de Dios Estás a un A un A un Un hilo dental Fino De ser un creyente Sincero A un grande Toda nuestra obra Será quemada Dice eso la palabra De leerse un rato atrás Todo será probado Quizás Hemos construido Con oro Con piedras Preciosas Con diamantes Y están ahí O hemos construido Con heno Paja Y hojarasca O ramas O madera Y vino el fuego Y la consumió Seremos salvos Si seremos salvos Somos salvos Para la gloria de Dios Somos salvos Diga conmigo Soy salvo Vamos a tener vida eterna Diga conmigo Voy a tener vida eterna La muerte va a ser Un accidente Tan solo Soy salvo Pero Como llego arriba David decía Por favor No quiero morirme Porque yo quiero Seguir alabándote Acá en la tierra Hacía David Lo que quizás David todavía no tenía Claro en su corazón En su entendimiento Que el lugar Donde Dios Nos ha preparado Yo voy primero Que usted A preparar lugar Para vosotros Para que donde yo Esté Ustedes estén conmigo Es precioso Lo que Dios Está diciendo Es tremendo Que Tegú y yo Tengamos vida eterna Pero para eso Yo tengo que Bueno Somos salvos Como les dije Pero Pero seamos grandes No creyentes sinceros Grandes en el reino Grandes Y podemos lograrlo Escuchando la voz De Dios Nuestro corazón Cualquier cosa Que no se reconozca Se convertirá En aquello Que no se celebra Cualquier cosa Que no se celebra Se convertirá En algo Que no se recompensa Y cualquier cosa Que no reciba Recompensa Finalmente saldrá De tu vida Puede ser una persona Un don Un trabajo Pueden ser tus padres Pueden ser Tus hermanos en Cristo Tus familia Tus amigos Tu iglesia Tus negocios Pueden ser encuentros divinos Pedigas memorables Pueden ser cosas Que tú necesitas Reconocer El reconocer Su voz en medio de nosotros Te ubica en el mejor lugar De tu vida Reconocer su voz Es equivalente A salir de la ignorancia Reconocer su voz Es valorar su presencia Reconocer su voz Puede cambiar una vida De fracaso A éxito instantáneo Reconocer su voz Puede trasladarte De la riqueza de la vida A la generosidad Del reino de Dios Reconocer su voz Puede transformarte De creyente sincero A un grande En el reino de Dios La ley del reconocimiento Es un puente de oro Hacia lo mejor Hacia la mejor época De tu vida La ley del reconocimiento Es un puente de oro A la mejor época De tu vida ¿Cómo escuchar La voz de Dios? ¿Cómo escucho La voz de Dios? A través de la palabra A través de las circunstancias A través de encuentros divinos Con personas que te dicen Algo que es clave para ti En medio de la adoración En un tiempo de silencio Donde tú no hablas Solamente habla Dios En momentos de quietud ¿Cómo escucho La voz de Dios? Tengo que aprender A reconocer su voz Aquí les di varios ejemplos Para ello Necesitamos aprender A reconocer La voz de Dios Es urgente Conversaba con un joven Ayer Y le decía Y con esto termino Van a pasar los años Sobre tu vida Y te darás cuenta Que viene una etapa En tu vida En la cual no querrás Perder ni un solo Segundo De tu existencia En querer escuchar Lo que Dios está hablando Para no cometer errores No querrás que pase Ni un solo segundo De tu existencia Para escuchar Lo que Dios Está hablando Tú y yo necesitamos Aprender a reconocer Cuando Dios Nos está hablando Celebrarlo Recompensarlo Y tienes la convicción Que eso Nunca jamás Saldrá de tu vida Pero si no reconocemos La voz de Dios Y no la celebramos Y no la recompensamos Terminará saliendo De nuestra vida Oportunidades de oro Instancias Únicas Únicas Sobrenaturalmente Únicas Así que Afinar el oído Amén Amén Póngase de pie Por favor Vamos a orar Hace un rato atrás Cuando estábamos Adorando Yo entendí Del Señor Decirle Lo que les dije Cuando estábamos Adorando Y Dios Me dio Una palabra Que también Se la relaté A ustedes Dios Que muchas veces Y de varias maneras Habló A nuestros Antepasados En otras épocas Por medio De los profetas En estos días Finales Nos ha hablado Por medio De su hijo A este Lo designó Heredero De todo Y por medio De él Hizo El universo La pregunta Es ¿A quién Adoramos? Quiero que Escuchemos La voz De Dios ¿A quién ¿A quién Cantamos? ¿A quién? La mujer Le dice Nuestros papás Nos enseñaron Que teníamos Que adorar En tal monte En tal lugar Ustedes Ustedes dicen En Jerusalén Y Jesús Le dice No es Ni en un monte Ni en Jerusalén Porque lo que Dios anda buscando Son adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Entonces Mientras adorábamos En la mañana Yo Entendí Del Señor Que Que teníamos Que tener Revelación ¿A quién Le cantábamos? Las letras Son bonitas Sin lograr dudas Es como una oración Cantamos como Si estuvieramos Orando Pero con música Los músicos Han hecho Su mejor esfuerzo Por traer Una buena adoración En medio nuestro Me consta Porque ayer Los estuvieron Ensayando Esta tarde Pero necesitamos Revelación Escuchar Su voz A este Lo designó Heredero De todo Y por medio De él Hizo el universo El hijo Es el resplandor De la gloria De Dios Es la fiel Imagen De lo que Él es Y el que Sostiene Todas Las cosas Con su Palabra Poderosa El hijo Es el Resplandor De la gloria De Dios Estamos Señor Ayúdanos A reconocer Tu voz Ayúdanos A conectar Nuestro corazón Contigo Señor El hijo Es el resplandor De la gloria De Dios La fiel Imagen De lo que Él es La fiel Imagen De lo que Él es Y el que Sostiene Todas las Cosas Con su Palabra Poderosa Después de Llevar a cabo La purificación De los pecados En la cruz Morir Y resucitar Se sentó A la derecha De la majestad Las Alturas Se sentó A la derecha De la majestad En las Alturas A ti Jesús Te adoramos Enséñanos A escuchar Tu voz Y aunque Queramos Esconderlas Detrás De la roca Enséñanos A escuchar Tu voz Aunque Queramos Escondernos Detrás De la roca Enséñanos A escuchar Tu voz Muéstranos Tu rostro Hazme oír Tu voz Aunque lo dice El novio A la novia Pero Pero en esta tarde Señor Te lo decimos A ti Muéstranos Tu rostro Haznos Escuchar Tu voz Tú que Estás Sentado En lugares Celestiales Tu Señor Que todos Los enemigos Han sido Puestos Debajo De tus Pies Tu Señor Que eres Poderoso Para hacer Milagros Tú no Que eres Poderoso Para poner Donde nada Hay Y quitar Donde hay Mucho Tú eres Poderoso Para intervenir Esta reunión Con tu Espíritu Santo De una manera Tan suficiente Que no nos Queden dudas Que eres Tú Tú eres Soberano Poderoso Único Y Dios Verdadero Enséñanos A escuchar Tu voz A reconocer Tu presencia Señor Te adoramos Escucho Tu corazón Cada latidez Él está llamando Mi nombre Soy atraído Otra vez Por tu sangre Me siento Tan amado Por ti Esa es la voz De Dios Me encuentro Me encuentro En tu corazón Esa es la voz Decidiste Aceptarme Por siempre Tu amor Con mi Es tan sorprendente Me siento Tan amado Por ti Y es tan bello Saber Que soy Hijo Y que tengo Un lugar En tu mesa Esa es la voz No hay nada Mejor Que escuchar Tu voz Diciendo Nuestra comunión Es eterna Me amase Primero Con amor Verdadero Y mi respuesta Es adorar Mi respuesta Es adorar Mi respuesta Oh, oh, oh Abad Tu amor Nunca falla Siempre me abrazas Es el amor de Dios Abad Es el grito de Dios Para nosotros Tu amor Nunca falla Es el amor de Dios Siempre me abrazas Abad Tu amor Nunca falla Siempre me abrazas Abad Tu amor Nunca falla Y es tan bello Saber Y es tan bello Saber Que soy Hijo Y que yo Y que tengo Y que tengo Un lugar En tu mesa No hay nada Mejor Mejor Que escuchar Mejor Tu voz Diciendo Nuestra comunión Es eterna Es eterna Y es tan bello Y es tan bello Y es tan bello Saber Es tan bello Y es tan bello No hay nada No hay nada Y es tan bello No hay nada Y es tan bello Es tan bello Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Tu amor nunca falla Siempre está a mi lado Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Siempre Solo las voces Abba Tu amor nunca falla Siempre Abba Abba Tu amor nunca falla Vamos Abba Abba Tu amor nunca falla Abba Siempre me abraza Siempre me abrazas Abba Tu amor nunca falla Siempre me abraza Abba Abba Tu amor nunca falla Siempre me abraza Siempre me abraza Siempre me abraza Abba Siempre me abraza Abba 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 El Señor está hablando A nuestro corazón Esta mañana Abba 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 Oh, oh, oh 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 Señor te damos gracias esta tarde Por tu palabra Señor Ya sé porque escuchamos tu voz hablándonos Que somos tus hijos Ya sé porque escuchamos tu voz hablándonos que somos tu especial tesoro Señor Oramos pidiendo que tú nos guardes de regreso a casa Señor que tengamos la disciplina de tener un tiempo contigo todos los días Para disciplinar el oído Para sacar Señor todo el cerumen de nuestros oídos Para escuchar tu voz para celebrar lo que nos digas para recompensar lo que celebremos Para que tú nunca Señor salgas de nosotros Yo sé que no lo harás Pero a veces somos nosotros los que nos salimos Bendicimos Señor en el nombre de Jesús Amén 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 familia Se nos bendiga Nos vemos aquellos que quieran medir en miércoles a las siete y media Y a orar a las seis Se los bendiga Amén Amén Amén